bienvenidos a rock versaciones el lugar donde hablaremos del mejor género de la historia el rock además también hablaremos de otros grandes géneros de la música cine series y lo que se nos ocurra comenzamos 1980 el año en que murió el rock los años 70 fue la década donde llegaron grandes bandas así como también murieron otras llegaron grandes álbumes grandes canciones inolvidables y grandes artistas que cambiaron toda la historia musical nos tomaría otros 100 vídeos explicar la influencia que tuvo esa década en la cultura pop pero al terminar la década comenzó una nueva que posiblemente abrió paso nuevos sonidos y otros nuevos grandes artistas que llegarían a revolucionar la escena musical lamentablemente al comienzo de la década de los ochentas la muerte volvió a visitar al viejo rock and roll y tal como lo hizo en 1959 el día que la música murió cuando un accidente aéreo acabó con richie valence y body holly pero en este caso dividida en diferentes ocasiones grandes figuras de rock fueron arrebatados de este mundo y con eso poniendo fin a un gran brazo del género dejando abierta una herida que hasta el día de hoy es difícil de sanar bon scott para los que no saben bon scott fue el segundo cantante de la legendaria banda acdc más de cuatro décadas después su muerte sigue siendo un misterio bon scott ha sido considerado de forma unánime uno de los mejores frontman de la historia del rock acdc ya era una banda que estaba un poco consolidada ya que ellos tocan en pequeños bares en pequeños estudios pero ellos tenían un cantante de evans el cual a pesar de que si era muy buen cantante no lograba ganarse el público y darle ese empujón que necesitaba la banda así que un día la banda decidió cambiar a su cantante bon scott cuando se mudó a australia él desde su llegada había forjado un carácter rebelde y rock and rollero por decirlo así porque el entorno en el que vivía era un poco hostil él todo el tiempo estaba atraído por el rock desde muy pequeño ya que ya contaba con una voz potente y ser sumamente extrovertido lo cual lo ayudó a afrojar esa personalidad que él tenía su gran influencia little richard se podría decir que fue su maestro en cómo tomar los escenarios así que él comenzó a tocar en bandas él comenzó tocando la batería en algunas otras como de espectros pero con esa banda sólo se limitan a tocar en bares ahí él estuvo tocando en un tiempo hasta que un día comenzando a trabajar de chofer para los hermanos john angus y malcolm los cuales también eran emigrados de escocia hacia australia lo cual hizo que se forjara una gran relación entre ellos y como la banda estaba buscando un nuevo cantante después de la salida de davis evans y bon scott trabajando con ellos como chofer todo estaba servido a la mesa tras operar la audición scott quedó en la banda y coincidió justo cuando el éxito de la banda llegó hasta ese momento la banda tenía una discreta trayectoria tocando solo covers y tocando pequeños bares como se había mencionado anteriormente pero ya que llegó la potente bon scott todo cambió con el éxito de la banda a la mano por su primer álbum high voltage de 1975 ya nada los podía tener pero con eso también marcaría los altibajos en la vida de bon scott ya que en una de las primeras giras él tuvo su primera sobredosis y ahí durante los siguientes cuatro años hasta culminar con el éxito de highway to hell todo fue sex drugs and rock and roll bon scott siempre había asegurado que nunca llegaría a los 40 años y parece que eso se lo tomó muy en serio ya que siempre sufría de una fuerte ingesta alcohólica también su coqueteo con las drogas y las fiestas destructivas lo cual nunca le traería nada bueno aparte el ritmo de las giras frenéticas de acdc tampoco le ayudaban mucho con eso paramos en 1980 en febrero para ser exactos scott estaba trabajando con una banda llamada trust pero también a la pala estaban trabajando con acdc en lo que sería el nuevo álbum de la banda que hasta el momento no tenía un nombre oficial después de estar horas en el estudio para relajarse bon decidió ir a un club aunque ese terminaría en otro cercano llamado the music machine junto a su amigo alistair kiner después de una larga jornada de alcohol los dos deciden y su casa pero como asegura kiner el cantante de easy easy terminó completamente noqueado así que al llegar a la casa él supuestamente no lo quiso molestar así que lo dejó durmiendo en el auto para no molestarlo así que al despertar el día siguiente por la tarde kiner se dio cuenta de que bon scott estaba aún en el mismo lugar totalmente inconsciente decidió llevarlo al hospital donde él mismo certificarían su muerte la autopsia oficial revelaría que bon scott había muerto ahogado por su propio ómito y desde ese preciso instante todo lo que está rodeado con su muerte hasta el día de hoy está rodeado del misterio y sigue siendo un caso sin resolver ya que en un libro publicado décadas después llamado bon the last highway de 2017 revela datos importantes sobre los hechos de su muerte algunos de ellos como que muchos conocidos de mon scott revelan que tenía un fuerte aguante con el alcohol así que se les hace un poco imposible que le haya muerto de esa manera otros datos apuntan de que probablemente haya tenido otra sobredosis de heroína pero aceptó sea nunca se encontraron rastros de heroína en él y el hecho también de que scott era asmático no ayudaba mucho en el caso su misterioso amigo también dejó muchos cabos sueltos ya que dos días después de la muerte de scott desapareció de la faz de la tierra hasta que en las investigaciones del autor del libro el cual revela que encontró el acta de función de alistair en españa y que éste habría fallecido en el 2015 y otras también apuntan a que probablemente alistair kirchner nunca existió y éste solamente era un nombre inventado por alguien más aunque su vida fue corta bon scott dejó una huella imborrable en la historia de la música más que nada el rock su legado siempre perdurará en canciones como highway to hell y let her be rock el revés de concausas seguirá vivo siempre en la vida de sus fans y su voz sigue resonando en cada acorde de ACDC larga vida a bon scott y an cortes mucho antes de convertirse en una figura importante en la música indie post punk y en la contracultura al inicio de su corta pero visionaria trayectoria comenzó solamente en un concierto de los ex pistols en donde conoció a bernard sormner y peter hook quienes adicionalmente después reclutarían a cipher morris en la batería para que en 1973 crearan world show la cual posteriormente cambiarán el nombre a joy division al mismo tiempo que yo division se había formado y an cortes forma una familia con su esposa debora woodworth sin embargo todo su desenvolvimiento paternal y familiar se había afectado por su trastorno de bipolaridad depresión y epilepsia padecimientos que lo ayudaron a llevar diálogos con la muerte todas esas influencias musicales literarias mezcladas con todos sus trastornos fueron la fórmula perfecta para crear la imagen de lo que se conoce como ian cortes y los factores que impondrían un precedente en el desarrollo del post punk en años posteriores no obstante todas esas reacciones entre las luces y su fobia a las multitudes orientaron sus experiencias musicales hacia la frustración y llevaron a ian cortes más cerca del suicidio durante sus últimos años de vida él decidió apaciguar un poco todas esas aficiones mediante un desliz amoroso con otra mujer lo cual sólo resultó en un tormento ya que esto hizo que se acentuara malos problemas con su esposa y lo hizo lidiar con un vínculo devastador más toda la creciente popular de la banda los ataques de plépticos y todos los problemas que tenían con su familia desembocaron un 18 de mayo de 1980 cuando en su hogar después de ver la película stroseck de bernard scherzo y al ritmo de idio de iggy pop ian cortes se horcó y ese fue el esfuerzo definitivo de acabar con su vida desde ese momento comenzaría el mito del sombrío artista que habría dejado evidencia de su inminente muerte a través de sus canciones contenidas en sólo dos producciones y una larga lista de canciones inéditas tras su muerte el resto de los integrantes de joy division formarían new order y lo que sucedió después esa historia yo en bono el 25 de septiembre de 1980 murió john bonham uno de los bateristas más virtuosos importantes y sobresalientes del rock y una pérdida irreparable para el seple que a menos de tres meses de la muerte de él el 4 de diciembre de 1980 se separaron para mí la batería en la columna vertebral de una banda y john bonham lo era esas fueron las palabras de jimmy page al reconocer la imposibilidad de seguir sin bonzo como todos sus amigos lo llamaban john henry bonham nació un 31 de marzo de 1948 él desde los cinco años había mostrado una gran fascinación por la batería y desde muy joven había pasado por diferentes bandas adquiriendo fama y experiencia en el gremio no es hasta que en 1980 la banda de jarwitz te separa y su guitarrista principal jimmy page decide formar una nueva banda a los cuales se le unen john paul jones en el bajo por el plant en la voz y este último sugiere a john bonham para la batería page que no lo conocía quedó impresionado con su forma de tocar así que no dudó más en enterrarlo la banda a partir de ese instante la banda fue escalando en el mundo del rock y la música popular hasta que en 1979 cuando están presentando su disco intrude the door un 27 de junio de 1980 yo mando su primera caída por ingesta alcohólica y con esto comenzarían los altibajos en la vida de buena ya que siempre tuvo esta mala relación con el alcohol john bonham murió asfixiado por su propio vómito así como jimmy hendrix lo había hecho años atrás y también bon scott unos meses antes en este caso provocado después de una jornada de 12 horas de ingesta alcohólica después de un ensayo bonham fue a pasar la tarde en la casa de jimmy page donde siguió viviendo hasta caer inconsciente a llegar a la medianoche alguien lo costó y lo puso de lado para evitar precisamente lo que pasaría después estando dormido aspiró su vómito lo que le provocaría una edema y así murió asfixiado tenía sólo 32 años al día siguiente lo encontró el bajista de la banda john paul jones la actitud se reveló que no había rastros de alguna otra droga sólo encontraron altísimos niveles de alcohol en su sangre así que ésta figuró como muerte accidental la muerte buena marcó el final de les seple su influencia sigue viva en canciones como moby dick y a ser way to heaven y su legado perdura en cada golpe de batería john bonham el titán de las baquetas nos dejó demasiado pronto y sus redobles siguen resonando en nuestros corazones john lennon que se puede decir de john lennon que no se había dicho ya cientos de veces su historia ha sido contada en miles de libros entrevistas incluso en cientos de vídeos de youtube pero en esta ocasión fue una mala manera de terminar el primer año de la década el cual fue demasiado fatídico era el 8 de diciembre de 1980 john lennon uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos había sido asesinado sangre fría en la puerta de su departamento en nueva york el asesino un fanático religioso y con notables problemas mentales disparó cinco veces contra lennon frente al edificio de dakota donde vivía con su esposa yoko ono la noticia de su muerte como si no el mundo entero lennon como miembro fundador de la legendaria banda los beatles había dejado una huella imborrable en la música y en la cultura popular sus gestiones como imagine y give peace a chance se convirtieron en himnos generacionales a pesar de su muerte prematura el legado de lennon sigue vivo su activismo político se lucha por la paz y su música inspiran a nuevas generaciones quien hubiera hecho si estuviera aquí hoy en conclusión john lennon no sólo fue un músico talentoso tiene un símbolo de esperanza y cambio su muerte nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de seguir luchando por un mundo mejor y así es como termina el primer año de una gran década que estaba por venir fue la década donde llegaron grandes canciones nuevos géneros musicales llegó en tv y muchas cosas que hicieron grandiosa esa década pero nunca olvidaremos esas grandes figuras que se fueron hace mucho pero siguen viviendo con nosotros en sus canciones y así como terminamos el vídeo de hoy recordemos a estos iconos de rock con gratitud y pasión su legado vive en cada acorde de nuestros corazones y seguirán con vida mientras siguen sonando sus canciones no olviden suscribirse dejar su like y compartirlo con sus amigos nos seguimos viendo